Ok, perdón que están conectándose, un minutico, just one minute, por favor vayan, yo ahorita voy a pasar ahora a preguntar, yo pongo la frase acá, y me van a decir cada uno qué color es, es decir, si comprendimos la diferencia de los tiempos, de los colores, de las formas, de las figuras, así que les voy a mostrar solo, y ustedes me dicen, ¿cómo me lo quieran decir? En inglés, en español, lo importante es que me digan y que sepan cuál es el color, porque con el color lo mismo, yo me doy cuenta un poco de si las estructuras están siendo bastante claras, ok, entonces. ¿Cuáles eran las figuras? ¿El cuadrado para qué era? No te preocupes, cuadrado simple tense. Triángulo perfect tense. Triángulo perfect tense, señora. ¿El círculo cuál era? Círculo verbo tuve. Ah, ya. Listo. Por eso, Juan Mucho les decía, los que han tenido desde el principio clases conmigo, y que los que quieran, porque hoy tengo varios invitados, que quieren saber un poco más de esto, si quieren, obviamente, en este proceso, y si quieren seguir las clases, yo lo que doy al principio, para que lo tengan en cuenta, en este caso para Kevin, Mr. Kevin, lo necesito a su merced, que me regale otro tiempo el fin de semana, ojalá. ¿Sí, Kevin y yo? Sí, sí, de una. Perfecto. Ya nos programamos. Ay, mami. Yo quería preguntarle, Gino, si ahorita, digamos, cuando terminemos la clase, podemos hablar unas cositas. Perfecto. Claro, claro, Mr. Kevin, no hay problema. Se come uno que ya ha comido el rato. Sí, para ya no va a ir con el rato. Ajo, apagate el micrófono. Bueno. Mr. Gino, es que yo me conecté un poquito de tarde, entonces, estoy círculo, verbo, to be, cuadrado. Simple tense. Y círculo, ah, perdón, círculo, verbo, to be, perfect tense, triángulo, y cuadrado, simple tense. ¿Sí? ¿Están ahí completos? ¿Los sigue completos? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, círculos, triángulos y cuadrados. No tenemos más en el inglés, no manejamos nada más en el inglés, o por lo menos en el inglés que yo deseo que ustedes tengan, y de verdad que aprovechen sobre todo. Aprovechen sobre todo esta oportunidad. Nos quedamos en el amarillo morado, ¿listo? Amarillo morado, esto era. Have I got a guitar? Vámonos ahora para, ah, miren, importantísimo, miren la diferencia. Es que es grandísima la diferencia entre el simple tense y el perfect. Una cosa es decir, do I get a guitar? ¿Obtengo yo una guitarra? Y otra cosa es decir, have I got a guitar? ¿He obtenido yo una guitarra? ¿Sí ven? Ya son dos cosas totalmente distintas. Pero son de la misma, es decir, esto es básicamente como una doble cara. Es decir, yo lo puedo decir de las dos maneras, por eso es importante que ustedes tengan las dos, porque en el inglés se ve mucho así. Entonces, vámonos para el azul con verde. Las voy a decir todas, me gusta siempre hacer participación para que lo tengan en cuenta también, de que mientras ustedes van entendiendo, irles preguntando. Pero, como este es el tema del perfect tense, yo sé que van a tener unas pequeñísimas confusiones. ¿Qué es lo que hago después? Pues, las asesorías personales para que me digan a mi teacher, tengo problemas con esto. O los ejercicios, digamos que evaluaciones o ejercicios que ustedes pueden hacer y que obviamente yo les revisaré con calma. Vámonos con el pasado verde. Yo digo de la siguiente manera, el pasado verde, yo lo digo de la... I had... Si lo voy a usar, si lo voy a tener en... Habíamos dicho en... Pasado verde. I had... Got... A... Guitar. ¿Por qué lo pusimos así? ¿Alguien puede ver la diferencia? O mejor dicho, el pequeño cambio que se hizo. Porque el hat está en pasado. Very good. El hat está en pasado primero. Estoy en clase de Kenia. El hat está en pasado. Y además, el got sigue siendo el mismo. Fíjense que aquí el perfect tense mantiene. ¿Por qué? Y dice, no. Yo me mantengo en... En este caso, recuerden, azul verde. ¿Listo? Azul verde y nos vamos a guardarlo en el azul verde. ¿Cuál fue la diferencia? Miren la diferencia. Perdón. ¿Se ven que se le puso simplemente el hat? En este sentido. Es chiquita la diferencia. Por eso yo diría, son dos caras de la misma moneda. Pero, dejémoslas acá. Miren este, como yo lo voy a usar. I have en el azul naranja. Azul naranja yo digo, I have... Yo era porque he cambiado la escritura del hat ahí. Porque quedó hat con D. H-A-D. Ya digo, I have not got. Uy, lo siento. En esta eran muchas palabras, pero yo sé que ustedes me entienden ahí. Mister Oscar, ¿me repite por favor la pregunta? Porque ahí no es, ya no es hat, sino hat. Porque, como lo dijo Nancy, creo que fue Nancy o Giselle. Como lo dijo alguna de ellas dos. Porque básicamente estamos en el pasado. Es decir, el hat tiene que ser pasado. Mientras que aquí usamos have, aquí usamos hat. Porque es del pasado. Y aquí usaremos will have. Porque es del futuro. Se mantienen las mismas. Es decir, esas son las reglas que yo les digo. Esto me permite a mí ver la totalidad del inglés. Entonces, I have not a guitar. Porque lo estoy negando. ¿Sí fue claro eso, Mister Oscar? Yes. Yes. Thank you. Thank you very much. Ok. Esa parte no la habíamos visto, Gino. Esa parte no. Yo vi presente perfecto, pero solo en el color amarillo con los otros colores. No habíamos visto eso. Entonces, por eso yo creo que... Ah, ok. Lo estamos viendo hoy en azul, ¿verdad? Sí. Sí, hasta hoy comenzamos. Sí, es verdad. Ok. No, no, no. Pero por eso. Estamos cambiando. Fíjense que lo estamos poniendo en contexto. Por eso anoten las reglas. Yo no sé, de pronto también porque ustedes, yo los acostumbré al principio de la fórmula. ¿Se acuerdan que yo les dije, la fórmula para el amarillo es este? La fórmula para el azul es este. La fórmula para el rojo. Acá se los estoy presentando cómo, es decir, cómo directamente lo escribo ya en el contexto. Pero obvio, tendrán esa asesoría. Es decir, en una clase yo ya me encargaré de resumirla como lo hago normalmente en el computador. No sé si se dan cuenta que hoy estoy innovando un poco con toda esta situación. Pero yo lo hago en el computador y se los explico, obviamente, para que lo tengan claro. ¿Vale? Vale, vale. Listo, listo. Pero ahí hay una cosa bien clara. Y es que, en amarillo yo digo, I have. En rojo yo digo, I had. Y en violeta digo, have I had. Para el pasado. Perdón. Will I had. Listo. Bueno, mejor dicho, yo les explicaré con calma también. Por lo que les digo, el perfect es de los más difíciles. Vámonos con el rojo. Y a lo último lo que vamos a hacer, si nos queda tiempo, sí. Lo que vamos a hacer a lo último es volver a ver las fichas claramente para ver la diferencia. ¿Sí ven ahí? Luisa y Oscar, ¿para qué? También cuando ustedes vean que ya usaron el presente, ya saben el simple tense, pues ahora lo comparen con su pasado. Entonces, vámonos con la del futuro. Rojo, verde del perfect tense con el get. Acuérdense que estamos con el verbo get. Entonces, ya digo aquí de la siguiente manera. Will. Perdón. Amarillo, verde dijimos. I remember. Siempre el sujeto de primeras. I will have got. Acuérdense, el got se mantiene. A guitar. Yo habré de obtener una guitarra. Fíjense en el rojo con el color verde. I will have got a guitar. Rojo, verde. Si se dan cuenta que el will siempre va a estar allí determinando todo tipo de oración. Todo tipo de oración va a determinarla. Entonces, este es rojo, verde. Vámonos con el naranja. El naranja yo digo de la siguiente manera. I will not have got a guitar. Fíjense en cómo le digo. I will have, I will not have got a guitar. O puedo decirla también de la manera que lo dicen los americanos. I won't have got a guitar. Yo no habré de obtener una guitarra. Diferente a decir, I will get, I will not get a guitar. Yo no obtendré una guitarra. Fíjense en qué vuelvo a la diferencia. Una cosa es decirlo así simplemente. Ahí sí como que dice, de pronto por eso se llama simple. Porque es muy simple. Y otra cosa es decirlo de manera perfecta. Porque es, ahí sí como que dice, refinada. Simplemente dejémoslo en término bien presentada. Entonces, I will have, perdón. I will not have got a guitar. ¿Listo? Esto es rojo con naranja. Y finalmente, para ya llegar a la recta final de esto. Para decir la pregunta. Will, acuérdense que siempre la comenzamos con will. I have got a guitar. Y signo de pregunta al final. Mirenla acá. Will I, sorry. Will I have got a guitar? ¿Abré yo? Si ven que ya digo, lo pongo de primeras el abre. Porque digo, will I have. ¿Abré yo de obtener una guitarra? Y fíjense en lo refinado que podría sonar esto. ¿Abré yo de obtener una guitarra el día de mañana? No lo sé. Quizás el tiempo lo... No mentiras. O sea, es una manera muy perfecta de hablar. ¿Listo? Claro eso. Llegamos al perfect y al simple. Voy a coger todas las fichas. Espero ustedes tengan las suyas ahí. O mejor dicho, las anotaciones que hicieron. Y nos vamos con pregúntale al público. Vamos a ver qué entendieron ustedes. Y qué... Acuérdense. Van a ver solo cuadrados y triángulos con colores. Me van a decir si es cuadrado, si es triángulo y de qué colores son. ¿Listo? ¿Se le miren? Está fácil. Está facilito. Si no... Ay, Mariana. Me voy a poner a estudiar con Mariana. Entonces, porque sí. Ya se dieron cuenta. Eso está bastante completo. Bastante sencillo. Trato de resumirlo. También trato de usar mucho los colores con los niños. Porque los niños tienen una manera muy particular de ver. Además, si se dan cuenta. Esta es por lo menos mi guía para anotar todo lo que yo hago. Fíjense que si yo tengo acá el amarillo, el presente, el pasado y el futuro. La combinación de estos tres me va a dar los otros tres colores. Es decir que no es gratuito que solamente con amarillo, azul y rojo podamos aprender todo. Absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, vámonos con pregúntale al público. Y ahora, ¿dónde están las fichas? Y ahora, ¿dónde están las fichas? Y me echas one moment. Ahora sí. Tenemos acá. Vamos a ver quién ha comprendido de manera completa. Recuerden, si no la logran dar, simplemente tenemos tiempo para poderlo comprender. Entonces, esto va de la siguiente manera. Yo voy a ir llamando uno por uno y me van a decir qué forma y qué color tienen. ¿Listo? Si es simple, si es perfecto. Y en qué color están. Vámonos primero con Ana. Voy a poner en el orden que están ahí. Kevin. Majo. Yo creo que me están escuchando súper lejos ahí. ¿Ahí me escuchan mejor? Genial. Sí. Ok, gracias. Majo. Kevin. Majo. Nancy. Óscar. Luisa. Mafe. Vale, ¿tú estás? No, ella no está. Ok, listo. Exacto. Ok. Mrs. Ana. What is the color of this? What is the shape? Cuando digo what is the shape, es cuál es la forma. Y Ann, what is the color of this phrase? La forma. Hola. Ahí creo que se le bloqueó. Mrs. Ana. Bueno, tenemos problemas de comunicación con Mrs. Ana. Vamos a seguir con Mr. Kevin. Mr. Kevin. La misma. Vamos a lanzar. No, mentira. Vamos a dejarle una más. Porque por la misma, también la primera clase de pronto. Vamos a dejar una fácil. Una más fácil. Una más fácil por el momento, pero igual, obvio, tenemos que dominar todas. Una más fácil es con arco iris. ¿Cómo, cómo, cómo? El arco iris. Sí. De hecho, nuestro logo, por así decirlo, yo lo pienso como en arco iris, pero que vaya con este camión. Es decir, el bus escolar, el normal, pero con los colores. Es decir, esto tiene todo un trasfondo pedagógico. Entonces, esta, Mr. Kevin. Ahí me salen solo estos. Perdón. Esta. Colores. Y esta. I get a guitar. Amarillo. Muy bien. Very good. Yellow, wheat, green, orange, or violet. Ese es amarillo, amarillo, orange. ¿Está en negativo? Ah, no, 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 no. No está en negativo, no. Ok. Si no está en negativo por descarte, llegamos al. Amarillo, no. Pues yo coloqué amarillo. Sí, ya, ya dijimos que amarillo. Es decir, ya vimos la primera línea. Amarillo, pero ahora, verde, naranja o violeta. ¿Afirma, niegas o preguntas? Verde. Verde, very good. Y esto es, simple tense o perfect tense. Simple tense. Very good, very good, Mr. Kevin. Thank you very much. Vamos entendiendo. Vámonos con majo, majo. Cualquiera. Voy a lanzarme con cualquiera que salga acá. Vamos a ver. Ok. Esta. Will I get a guitar? What is the colors? Esa es... La guitar. Esa, si no estoy mal, es pasado... Blue orange. Perdón, blue purple. Blue purple. Yes. Muy bien con el purple, muy bien con el purple, pero hay una palabra clave que me está diciendo que esto es... Perdón. Es... Es red purple. Red purple. Very good, majo. Ahora, majo, simple o perfect? Simple. Very good. Thank you. Thank you. That's great. You are awesome, majo. Thank you very much. We're going to continue with Mrs. Nancy. 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 Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, thank you. Give me the colors of this phrase. It's blue and green. Very good. Thank you. And what is the shape? Squares or triangles? Squares. Wow. Very good, Mrs. Nancy. Thank you very much. Very good. Very good. We're going to continue with Mr. Oscar. Mr. Oscar. What is the color of this phrase? Yellow and green. Yellow. Very good. And green. Very good. And what is the shape of this phrase? Triangle. 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 Ah, yes. Triangle. Yes, sir. Very good. Triangle, because it's perfect. Very good, Mr. Oscar. Thank you very much. You are so smart. We're going to continue with Luisa. Luisa. Luisa, Luisa, Luisa. Sí, sí. Fácil, fácil, fácilísima. Very easy. Very, very easy. ¿Cuál es on? What is the colors? And what is the shape? Blue. Blue and purple. Y es cuadrado. Blue and purple. Very good. And it is square. Very good. Very good, Mrs. Luisa. Thank you very much. You understand this methodology. Thank you very much for this. Mrs. Mafe. Mafe, are you here? Yes. Okay, Mafe. Very easy. Very. Mejor dicho, no puedo ser más fácil. Do I get a guitar? Blue. Blue, 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 blue. Are you sure that is blue? Blue? Blue. Blue and green. Blue and what? Green. Perdóname, acá le falta. Ay, yo lo estaba tapando. Perdón, es que yo tapé el signo. Okay. Purple. Purple, very good. And? And? Purple and? Purple and? Ay, no sé. Míralo, sí. Ya dijiste la forma. Está en pregunta. Ahora mira el tiempo. Está en amarillo, en azul, en rojo. ¿En azul? ¿Azul? No. Está. ¿Sabes por qué? Te lo voy a, de una vez, para que jamás en la vida se te olvide. Acuérdate que el do y el das es amarillo. Do y das es siempre amarillo. Y did es azul. ¿Vale? Cuando se escribe did, siempre va a ser en azul. ¿Ok? Así que me toca preguntar de otra hasta que des con una. ¿Vale? Por favor, quiero que, cerciorarme de esto. Ahora sí. What is the color of this? Blue. Very good. And orange. Very good. Very, very good. And what is the shape? Square. Perfect. Square. Square. Very good. Thank you, Mrs. Muffet. Very good. You are so smart. Thank you very much. Mrs. Saide, finally. Okay, teacher. Okay, are you ready? Okay. Okay, this is the phrase. I'm sorry. Yes, it's very clear. Teacher, futuro, futuro, rojo, red. Es cuestión. Ah, sí. Futuro, rojo, violeta. Very, very good. Very good. This is a idea. And what is the shape? What is the shape? Triangle or square? Triangle. Triangle. No. Listo. Voy a preguntarle la última a Mrs. Saide. A ver si estamos claros con esto. What is the color of this phrase? Rojo. Very good. Yes. Rojo, amarillo. Rojo, amarillo. O sea, estamos en el futuro con el presente. No, mentira. Rojo con... Rojo con verde. Very good. And what is the shape? Rojo con verde. Square or triangle? Square. Very good. Very good. Very good. Square. Very good, Mrs. Saide. Thank you very much. You are so smart. We are going to finish. Vamos a finalizar la última pregunta con Mrs. Anna. Yo no sé si ahora con Mrs. Anna tenemos buena comunicación. No? Yes? Oh, no? Ok. Don't worry. Don't worry. Creo que les estoy entendiendo que en otra ocasión. Ok, para otra. Ok. Ahora sí, Mrs. Anna, Mr. Kevin, wait a moment, por favor, nos volvemos a conectar ahorita. Yo me desconecto, pero su merced vuelve a ingresar. Majo, thank you very much, de verdad, Majo, thank you very much for to be here. Mrs. Nancy, Mr. Oscar, Mrs. Luisa, Mrs. Maffet, thank you very much, really. Thank you very much to Valet. I'm sorry, but she's not here in this moment, but another moment. And Mrs. Saidi, thank you very much, de verdad. Mil gracias, espero verlos en otro. Thank you, teacher. Good night. Have a good night. Thank you very much.